Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Hoy vamos a enfocar este informe en declaraciones, en unas declaraciones de James Rodríguez a medios brasileños, donde, atención, adelanta, avisa que no sabe si va a continuar o no con el equipo de El Sao Paulo para la próxima temporada. Estamos hablando del año 2024. Sorpresiva declaración de James Rodríguez a medios brasileños, porque, entre otras cosas, recordemos que el firmo contrato con El Sao Paulo hasta junio del 2025, pero dice James que todavía, bueno, no voy a decir lo que digo, ya ustedes van a escuchar lo que manifiesta el jugador colombiano, que además confesó que se sintió molesto porque el técnico Dorival Jr. no lo tuvo en cuenta en la Copa du Brasil. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias. Recuerda dejar tu like en este video, por supuesto, si te gusta este informativo, si te gusta lo que hacemos, dale like y recuerda también suscribirte a Costa Deportes. Ya somos 160 mil suscriptores, casi 161 mil, pero queremos llegar a los 200 mil, somos ambiciosos y queremos su ayuda para que usted nos colabore. Es gratis. Active la campanita, dele click al botón suscribirse, inmediatamente se une a Costa Deportes sin un solo peso y le garantizamos buena información deportiva de todos nuestros jugadores a nivel nacional e internacional. Sí, señor, así es. Además, para que no se pierda nada de nada de James Rodríguez, que así apareció en la entrevista a medios brasileños, donde confesó que no tiene nada seguro para con el equipo del Sao Paulo. Nada se sabe en el fútbol, señaló James Rodríguez ante la pregunta del entrevistador, que manifestó que si seguía en el 2024, pero James sorpresivamente dijo que no sabía y eso que tiene un contrato firmado hasta junio del 2025. Pero otra de las respuestas que también llamó la atención y es la primera que tenemos de viva voz es que él se molestó porque no lo tuvieron en cuenta en la Copa de Brasil y esto fue lo que dijo. Porque me gusta jugar, me gusta jugar, me gusta jugar, sea cualquier juego, sea una final, un juego de Copa, una final, me gusta jugar siempre. Entonces, fue por eso que fui quebrado, pero también fui feliz porque el team ganó, el club fue una Copa que no había ganado en toda la historia de todo el club. Fui quebrado porque quería jugar, yo creo que todo el jugador quiere ayudar a un team para jugar. Estaba feliz porque el equipo ganó, el club se encontró con una Copa que nunca había ganado en toda su historia. Estaba feliz pero enojado porque quería jugar, entonces es normal, todo jugador quiere ayudar al equipo, ¿verdad? Voy a hablar con Rafinha. Nunca hubo una conversación con Dorival acerca de este tema. Eso fue lo que más o menos expresó James en su reciente respuesta. Y le preguntaron si se ve el otro año vistiendo la camiseta del club paulista y señaló lo siguiente. Ahí no sé, en el fútbol todo cambia muy rápidamente, nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana, no sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo, si me quedo o no. Y el predictor volvió y le insistió, en el 2024 estará en el Sao Paulo, no lo sé. Porque como dije antes, el fútbol cambia mucho. Espero quedarme, eso sí, para ayudar al equipo. Pero el futuro, como dije antes, en el fútbol cambia mucho. Cambia mucho, solo Dios sabe lo que pasará. Bueno, muy bien, ahí estaban entonces las declaraciones de James Rodríguez, que destacó algo bien interesante del fútbol de Brasil. Señaló que el fútbol de Brasil lo sorprendió, no por lo muy técnico, sino que el fútbol de Brasil, él pensaba que no era tan físico. Y resulta y pasa que, dice James, hay muchos choques en el fútbol de Brasil, que el juego se para mucho y eso a él lo sorprendió negativamente. Pensaba que de pronto era un fútbol más exquisito, como bueno, tiene mucha gente idea, pero lo que pasa es que en el fútbol moderno ya ese tipo de fútbol no existe. Ahora está el choque, la parte física, y si el jugador físicamente no está bien, pues va a sufrir mucho, como le ha tocado sufrir a James Rodríguez en el equipo de el Sao Paulo. Fue la entrevista que entregó a medio brasileño. Una entrevista sorprendente, porque todo el mundo daba por hecho de que James seguía otra temporada más con el Sao Paulo, sobre todo porque va a participar en la Copa Libertadores de América 2024. Ha dicho James, quiero llegar a ese selecto grupo de Champions y Copa Libertadores, de ganadores de Champions y de Copa Libertadores, como ya lo hizo mi amigo Marcelo, que recientemente se coronó campeón de la Copa Libertadores con el Fluminense. Esa meta también la tiene James, pero si dice que no sabe que va a continuar, hasta el momento el Sao Paulo estudia salida de jugadores, está estudiando renovación también de otros jugadores, contrataciones de otros futbolistas. En estos momentos pues no se sabe absolutamente nada, ni siquiera Lucas Moura, que fue la gran figura del equipo que llegó precisamente poquito después de James, ni siquiera sabe si va a renovar con el equipo brasileño para el próximo año. El Sao Paulo está buscando un atacante que sea emergente del argentino Caleri, que en estos momentos se recupera de una operación que es la gran figura goleadora del Sao Paulo. Y James Rodríguez, pues de James hasta el momento en los rumores que se habla desde Brasil, no se ha dicho nada, aunque en Colombia, atención que el diario, el periódico El Tiempo, señaló de que ya hay clubes interesados en contar con la presencia de James Rodríguez, entre ellos el equipo de la MLS Los Ángeles Galaxy, que estaría con muy buena oposición, digamos una buena posición para llevarse al jugador. El segundo equipo sería Boca Juniors, a pesar de que no clasificó a Copa, pero se habla de una salida de Edinson Cavani. Y el tercer y último equipo es el Monterrey de México, que estaría interesado también en el jugador cucuteño. Hasta el momento, pues, no se sabe nada, pero sí sorprende desde todo punto de vista las declaraciones de James Rodríguez a la prensa brasileña. Hoy por hoy James sigue lesionado, todavía no se sabe si va a jugar este fin de semana. El Sao Paulo frente al equipo Atlético Mineiro. El partido será este sábado. Y bueno, estaremos, por supuesto, mis amigos de Costa Deportes, confirmando todas las noticias de James Rodríguez, si juega o no juega, si se queda, si va a estar con la selección colombiana en los amistosos o no va a estar. Definitivamente, pues, todos esos temas lo estaremos confirmando en el transcurso de los diferentes informes que tendremos todos los días, Dios mediante, aquí en Costa Deportes. Por eso les pido a ustedes, encarecidamente, que se suscriban para que tengan todas esas noticias y active la campana para que YouTube le avise. Sí, señor, así es. Aquí les dejo el problemón de Teófilo Gutiérrez por agarrarle la nalga a una chica del Tolima. Mire usted cómo está Teófilo Gutiérrez. Aquí se los dejo. Ya nos vemos.